Bueno, hemos venido con una delegación de Pisco, de profesores, para, más que todo, etablar un diálogo con el gobierno regional y pedir al presidente Alonso que dé una mirada al problema que tiene educación al haber asignado una directora del UGEL de Pisco, que está muy cuestionada y que viene de la gestión anterior. Y esperamos, y hemos tenido una comunicación con el gerente de la región, el señor Mario, y nos han dicho que a las 5 de la tarde están resolviendo este programa, yo les saludo y les agradezco por la actitud de generar soluciones y sobre todo de mirar hacia adelante el desarrollo de la educación en la región. Ahora, ¿qué pasa por decir ese proceso que hay en contra de esta profesora que ustedes están reclamando el día de hoy que prácticamente se los cambien? Bueno, las evidencias están a grandes luces. ¿Como qué, por ejemplo, señor alcalde? De compras sobrevaluadas. Esto ha sido denunciado indudablemente también a la... ¿Tiene sentencia ya esta persona? No hay una sentencia, pero el cuestionamiento que tienen estos señores ya hace indudablemente que el magisterio, y en este caso el UGEL, esté en un dilema y eso no podemos permitir. A usted no le gustaría que una institución tan importante, ya con un comentario generalizado y sobre todo con pruebas y con denuncias, ya esté en este tipo de problemas. Pero también usted, esa autoridad, por decirlo, a usted también se le cuestiona mucho y no se le puede sacar de inmediato. Es un proceso que debe respetarse. Me imagino que es así. No es que esté evalando y no conozco a la persona. Son cosas distintas. Son cosas distintas porque el tema es de confianza. El tema es un cargo de confianza. Ella ha sido administradora en el tiempo de la anterior gestión. Entonces están en los papeles. Al director anterior lo sacan justamente por haber comprobado y demostrado cierto. Entonces ella también firma los papeles. Entonces es muy evidente que quien está en una gestión y que firma y que avala todo esto tampoco debe estar como director de Pisco. Es más, yo he venido como alcalde de Provincial a exigir que el director de Pisco, la UGEL, sea un pisqueño. Toda vez que cuando hacemos un evento, cuando nos juntamos una comisión de la provincia de Pisco a todas las autoridades para exigir los avances en la educación, cuando es foráneo, como el día de hoy, como todos sabemos, ya el anterior director no está ni su celular lo contesta. Entonces, ¿a quién le reclamamos? ¿Quién me va a solucionar el problema de la educación en Pisco? ¿Pero no sería un tema de discriminación, señor alcalde, por decir, somos de ICA de la región en este caso? Bueno, eso es el punto de vista de ustedes. Yo entiendo de que ustedes, y como yo también pienso que todos los peruanos somos dignos para asumir un cargo, está bien. Puede ser funcionario, puede ser especialista, profesores que vengan de cualquier parte del Perú. Pero la educación en Pisco está venida abajo. Usted sabe los dos últimos, como digo, estamos en el último lugar en la región. Entonces, como alcalde, yo necesito entablar un diálogo permanente y tiene que ser de la zona porque toda vez, cuando es de la zona, conoce la realidad. Es como que yo voy a su barrio y usted quiera saber más que usted de lo que pasa en su barrio. No podría. Pero en el caso de la consejera Rocío Pizarro, ¿tiene un anticuerpo con la provincia de Pisco? ¿Qué pasa con la consejera? Yo considero que no. Es un tema de coyuntura. Rocío es una persona muy activa, muy operativa. Yo siempre recibo apoyo de ella. Las cosas que hemos logrado juntos aquí en la región lo hemos hecho con el apoyo de ella. Pero hoy día ha habido incluso un cartel que dice traidor, ahí es un poco que... Esto es... Esto es... Es fuerte, ¿no? Esto es resultado... Bueno, a mí me han dicho de todo. Ustedes saben que tengo que hacer una revocatoria. Esto no es la mención de todos los pisqueños en caso de una o dos personas y por la coyuntura que se da.